Bueno, buenos días, disculpad las molestias, podemos tener nuevos programas con el proyector Y nada, esta charla esta enfocada en forma de taller, de forma que con vuestro portátil o con el móvil, ponidos en el Spark, al desarrollo para Android Entonces, no se cuantos de vosotros habéis traído portátil, cuantos no, parece que no habéis traído nada Entonces, yo tengo en el portátil, tengo todo, el código, tengo los proyectos que vamos a ver Y tengo también el emulador, en el tablet que voy a utilizar, en este caso Y nada, va a ser un taller evidentemente práctico y voy a complementarlo con las transparencias para que veáis vosotros cómo se haría Esa parte, vamos a ir viendo distintas funcionalidades Que en Android son básicas, las listas, adaptadores, ese tipo de cosas Entonces, esa parte, para que veáis vosotros el código, está la transparencia Y a la vez que vais viendo la transparencia, yo estaré con el proyecto en el portátil Va Va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es un poco el índice que vamos a ver. Vamos a ver primero las herramientas que vamos a utilizar, el SDK de instalación, el ADB para ver la configuración de la instalación. Y luego vamos a ver una pequeña guía de estilo de cómo para empezar a desarrollar y algunas herramientas interesantes para generar el tema de los iconos. También interesante. Luego veremos para los mapas una librería que es la Google Play Services. Con esta librería podemos descargar nosotros el código, generarnos nuestro proyecto y acceder a los mapas desde nuestra aplicación, a los mapas de Google. Luego veremos pequeñas funcionalidades, tales como el Action Bar, la barra de notificaciones que es el arriba, cómo se implementaría, la barra de búsqueda, temas de accesibilidad y el menú contextual. Que solemos ver en aplicaciones, por ejemplo tenemos un listado y cada fila tiene un menú contextual con opciones adicionales, tales como abrir una opción, que lance otra pantalla. Eso se puede hacer con menos contextuales. Luego veremos cómo se comprueba la conexión, el tema de abrir, lanzar desde nuestra aplicación una URL a través del componente web, que se llama WebView. Luego veremos tareas asíncronas para lanzar nuestras peticiones en red, para lanzar tareas en background. Luego veremos algunos patrones de diseño interesantes, algunos patrones interesantes, tales como el Singleton, el Adapted Pattern, el View Holder Pattern. Estos patrones se utilizan sobre todo para el tema de las listas, para optimizar las búsquedas. Y luego conceptos más avanzados, pero también necesarios, como los fragments, que desde la versión 3.0 es prácticamente fundamental conocerlos, porque nos permite desde nuestra aplicación tener distintos fragmentos. El fragmento al final va a ser una pequeña porción de código que va a lanzar nuestra actividad principal. Y luego, bueno, conceptos más avanzados, como la pequeña funcionalidad del menú lateral, que luego os enseñaré. Y luego pequeñas funcionalidades como acceder a los contactos, proveedores de contenidos, y algunos temas para realizar, alguna librería para realizar peticiones. En este caso veremos el ejemplo para Instagram. Y por último, librerías útiles que podremos integrar en nuestros proyectos. Bueno, las herramientas básicas que utilizaremos son el JavaJDK de Oracle, el Android SDK, que se puede descargar de la página de developer.android.com.sdk. Y, en concreto, yo utilizaré el ADT Bundle para Mac. Vale, está para Mac, para Windows, versiones 64 y B62, y para Linux también para versiones 32 y 64. Y, bueno, para que veáis un poco el proceso de desarrollo en Android, y en general en cualquier plataforma, pero bueno, para que veáis un poco cómo se haría. Primero estaríamos, evidentemente, las herramientas, el SDK, luego habría un proceso de development, donde crearíamos nuestro proyecto. Luego habría una tercera parte de debugging y testing, evidentemente. Todas las aplicaciones, pues, se tienen que, en la medida de nuestras posibilidades, de buguear y testear, antes de subirla al Market. Y, por último, la parte de publicación en el Market, en este caso, en el Play Store. Herramientas. En esta URL están todas las herramientas básicas y avanzadas, registradas, o las que Google tiene para desarrollar. Entre ellas están las librerías de compatibilidad. Las librerías de compatibilidad surgieron a partir de la versión 3.0, más o menos, para dar soporte, para que los programadores programen para las funcionalidades. Las librerías de compatibilidades sirvan a partir de la versión 3.0 y versiones anteriores. Entonces, básicamente, la librería de soporte es Android Support v4.hard y esta librería, cuando te creas un nuevo proyecto, en este caso en Eclipse, ya te la añade automáticamente. Aunque vosotros podéis bajaros el hard y añadirlo a vuestro proyecto como librería, al Java Buildpad del proyecto. En esta URL hay más información acerca de cómo instalarlo, pero bueno, ya os digo que es sencillo instalar la librería de compatibilidad. Otras líneas útiles es el ADB. El ADB es el comando que nos permite acceder a los dispositivos que tenemos instalados, registrados en nuestra máquina. Tanto dispositivo físico como un emulador, podemos tener también un emulador. Y nos permite instalar y desinstalar las aplicaciones en el dispositivo, ya sea emulador o dispositivo físico. Entonces, para ello, desde un terminal, nos tendríamos que ir... Cuando nos bajamos el ADT Bundle para Mac, en este caso, tenemos varios directorios. Esta es la estructura de directorios. En este caso, la herramienta ADB se encuentra dentro de SDK Platform Tools. Dentro de SDK Platform Tools tenemos nuestra herramienta ADB y con la herramienta ADB podemos ver, por ejemplo, los dispositivos que tenemos conectados. En este caso, me dice que no hay, no tengo nada, lo conecto. Y si lo vuelvo a ejecutar, me dice que tengo un dispositivo que es la tablet con la cual realizar las pruebas. Otros comandos útiles para instalar un APK es el... Al final del APK es nuestra aplicación empaquetada, la que se va a subir luego al market. Para instalar nuestra aplicación directamente, en modo comando es ADB install. Y para desinstalarla con un install. Bueno, cuando creamos un proyecto en Android, básicamente lo que tenemos que decirle... Esto es cuando creamos un New Project desde Eclipse. Lo que básicamente tenemos que decir el nombre de nuestro proyecto, el nombre de nuestro paquete, en el cual irán las clases, y luego aspectos como el SDK, sobre el cual va a funcionar, la aplicación, el mínimo, y luego el target. El target es sobre el que realmente se va a ejecutar. Y luego puedes elegir un target de compilación distinto. Y por último, el tema por defecto. Esto dependiendo de la versión que elijas, pues aquí puedas elegir, en este caso, el holo o otro tipo de tema. Aquí te saldrá siempre el de por defecto, dependiendo del SDK. Y bueno, para que veas un poco la estructura de un proyecto, Aquí tenemos, aquí tenemos el paquete SRC, tenemos nuestros paquetes, y dentro de estos paquetes tenemos nuestras clases. Aquí ya tenemos todo lo nuestro, nuestro código. En el paquete GEN se generan los ficheros que genera internamente la herramienta. Luego veremos que se generan una serie de ficheros para los recursos, para las cadenas. Aquí aparecerán las librerías externas, las librerías de compatibilidad, que antes os he dicho el Android Support de compatibilidad, pues aparecerán aquí. BIM, ahí es donde se compilará nuestro paquete, y da nuestro APK. LIBS, para añadir librerías adicionales. Y RES, ahí dan recursos. Imágenes, las pantallas, los layouts, los literales de la aplicación. Los XMLs para los menús, y bueno, y varias cosas más. Y por último, el fichero principal de Android es el androidmanifest.xml, que es donde se configuran todos los permisos de aplicación a la cual van para acceder, a internet, a los contactos, a la red, a ir a configurado todo, en el androidmanifest.xml. Y ahí también configuraremos todo lo que es las actividades que va a lanzar nuestra aplicación, y su correspondiente configuración. Es el fichero clave. O sea, tú, cuando creas el proyecto, ¿te refieres? Cuando creas el proyecto, sí, tú creas el proyecto en general. Luego tú, si quieres desarrollar para tablet o para móvil, tendrás que irte a... Tendrás que, cuando empiezas a programar, tendrás que configurarlo en tu proyecto, ¿vale? A nivel de pantallas y demás. Pero al principio, el proyecto, cuando se crea, no te dice si es para móvil o para tablet. Eso tendrás que luego irte al proyecto y configurar las diferentes pantallas. Bueno, este es el proyecto que vamos a ver. Es un proyecto que hay un poco de todo. Hay menús, el menú lateral, hay listados, hay de todo. Hay base de datos, hay preferencias para conocer la conexión. Hay pestañas, grids para desplazarse y ver las distintas imágenes. Bueno, aspectos básicos de la interfaz de usuario. Bueno, hay varias formas de indicar los tamaños a los diferentes ítems que registramos en nuestra aplicación. Las recomendaciones son utilizar la densidad a nivel de píxeles o DIP. También podemos utilizar el SIP para píxeles independientemente de la escala. Esto se utiliza para las fuentes, sobre todo para tamaños de fuentes y los puntos por pulgada. Y lo que no hay que usar bajo ningún concepto es el tema de los píxeles. Porque limita luego bastante a la hora de probarla en diferentes pantallas. Y luego a nivel de esto con respecto a tamaños. Y luego para anchos y altos tenemos matchparen. El matchparen indica a ese elemento que tome todo el espacio disponible. El radcontent que use solo el espacio que necesite. Y el fillparen también se utiliza, pero es equivalente al matchparen. Este, el fillparen, creo que está de pre-cate, creo. O en las últimas versiones. Entonces, lo mejor es utilizar matchparen y radcontent. Y luego para los tamaños, pues, se utiliza DIP, sobre todo. Esto es una herramienta que nos permite generar nuestros recursos a nivel, sobre todo, gráficos. Es el Android Asset Studio. Que nos permite generar nuestros iconos, nuestras imágenes para distintas resoluciones. Entonces, con esas imágenes que generan, que genera la herramienta, esas imágenes ya las podemos utilizar en nuestros proyectos y colocarlas en las diferentes carpetas. ¿Vale? Luego veremos que en la carpeta resources de nuestro proyecto tendremos varias carpetas y cada carpeta del iOS indicará que esas imágenes se verán bajo ciertas resoluciones. ¿Vale? Y Android automáticamente, cuando muestra una resolución, va a esa carpeta y coge esa imagen. El funcionamiento es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, si queremos generar nuestro icono en varias soluciones, seleccionamos una imagen de nuestro documento, de nuestro sistema de archivos y generamos el webicón, aquí. Y luego nos bajamos el zip y ese zip ya tiene todas las imágenes adaptadas que podremos luego utilizar en nuestro proyecto. Sí, sí, te genera las carpetas automáticamente. Este es el aspecto del Android Manifest que os he comentado antes, donde se configuran todos los permisos. En la primera línea veis como tenemos el SDK que vamos a utilizar, ponemos el SDK version y el target version y los permisos. En este caso, los primeros son para acceder a la localización. Luego tenemos la aplicación principal. La aplicación principal luego se va a componer de activities. En nuestra aplicación principal configuramos el icono, la etiqueta, el tema, el nombre. Y luego las activities configuramos el nombre de la clase y esto indica, el action main este, indica que es la actividad principal, la primera actividad que se va a lanzar de nuestra aplicación. Esto hay que configurarlo con un interfilter, para que el sistema se vea que es la primera aplicación que se ha de lanzar. Y luego pues varias activities. Donde aquí configuraremos aspectos como el local, si va a utilizar el teclado, la orientación, ese tipo de cosas. Vale. Los he comentado acerca de la carpeta de resources. Aquí vamos a tener varias carpetas y cada carpeta va a indicar para ciertos tamaños, para varias resoluciones. Aquí los grabables se utilizan para imágenes y los layout y las carpetas layout se utilizan para copiar las pantallas, los XMLs. Vamos, las pantallas que se codifican en XML. Entonces tenemos la dragable para los iconos, imágenes, layout, para los XMLs. Y luego tenemos, dentro de layout, tenemos values, anim, menu y XML. Values, para meter más XMLs, strings, donde irían nuestros literales, colors y dimens.xml para tamaños de fuente. Este te lo genera automáticamente y este creo que no. Y luego, si queremos, tenemos una carpeta específica para animaciones, luego otra para otros recursos como audio y video. Luego tenemos otra para menús y diálogos. Y por último tenemos una de XML para preferencias y widgets. Y bueno, aquí, esto es un trozo de código que estaría en el Android Manifest, donde se indicaría qué pantallas va a soportar nuestra aplicación. ¿Vale? De cualquier densidad, tamaños más grandes para tabletas o tamaños más pequeños o normales. Vale, esta es una librería que nos la podemos descargar directamente desde el repositorio de Google, que es el Google Play Services. Y esta librería, lo que nos va a permitir, es integrarla luego a nuestro proyecto para acceder a los servicios de Google. En este caso, vamos a utilizar los mapas. ¿Vale? Entonces, para añadirle a nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer... Bueno, vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de adt bundle en este caso para mac y esto esta android no valenstein sdk extras sdk extras google play services entonces esta carpeta no la podemos importar en nuestro proyecto y utilizarla en nuestro proyecto y bueno para ver si la tenemos instalada alguna de nuestros nos hemos descalado la librería para ver si la tenemos instalada esto sería mediante el código que tenemos que introducir en nuestra clase para comprobar si la tenemos bien instalado para luego que no tengamos problemas de que vamos a llamar vamos a mostrar los mapas pero mejor nos devuelve un error o algo pues esto nos permite antes de llamarlo antes de llamar a los mapas de en google de google pues comprobar si efectivamente esa realidad la tenemos eso te devuelve una constante y si está bien te devuelve sus ex está esta llamada es google play services a bival esto te devuelve una constante y todo con esa constante ya la manejas lo que devuelve pues loco bueno no lo he comentado pero para importar una librería a partir del código fuente si tenemos una librería y queremos importarla en nuestro proyecto en nuestro nuestro proyecto a partir del código fuente tenemos que irle a import import existe en android code inter workspace aquí seleccionamos la librería que queramos utilizar en este caso la de google play services sería esta ruta y si queremos copiarla a nuestro gore space vale para manejarla nosotros tenemos que seleccionar esta opción y le daremos a finish y ya está esto nos generaría nuestro proyecto entonces con este proyecto ese proyecto no es nuestro es de google pero es lo queremos utilizar nosotros entonces si lo queremos utilizar nosotros nosotros en nuestro proyecto lo vamos seleccionamos properties android y aquí hay en esta pestaña aquí configuramos el sdk y aquí las librerías que nosotros vamos a utilizar simplemente darle a añadir y ya nos aparecerá y para añadirla ya podemos utilizar la librería que nos hemos bajado bajado vale los mapas la nueva versión requiere que el dispositivo soporte la versión de open gl 2.0 vale entonces también es interesante conocer cómo comprobar eso si en nuestro en nuestra aplicación porque si no lo soporta directamente no le podemos poner no le podemos mostrar los mapas vale tiene que soportar open gl 2.0 vale de la misma forma que hemos hecho antes para comprobar si está disponible debería pues aquí hacemos lo mismo vale sobre lo que llamando a otro método vale de la librería configuration es la clase es una clase al final es una clase de configuración y esto te devuelve si el el dispositivo tiene o no esa característica vale para la nueva versión de mapas cambia bastante con respecto a la antigua en esta parte de la librería que os he comentado de google play services hay que obtener una key y demás esta key se se obtiene a partir del a partir del certificado que se que se instala cuando estás el el entorno en este caso se puede hacer de dos formas o bien el mismo eclipse ya te lo da o bien utilizando la herramienta keytool de java con estar con este comando a partir del del keystore de bug de android te da el te muestra la información de de la clave que tienes que utilizar para luego desde aquí registrar esa clave y luego que te genere el la key que tienes que utilizar para que te muestre los mapas para ver la clave desde eclise es fácil preferencias android build y en concreto la que tenemos que utilizar es la md5 pero que no la sh1 tenemos que utilizar esta entonces con esta clave nos vamos a nuestro registro a nuestra página de google developers console y tenemos que registrar nueva key una nueva key como se registra esta nueva key como se registra esta nueva key pues hay que poner el si 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 esta ya y desde nuestra consola de Google aquí tenemos que poner esa registra de números seguido de punto y coma y el nombre de nuestro proyecto para que te genere la clave esto es un ejemplo de como quedaría al final nuestra clave se formaría de nuestra Key for Android Application se formaría del API Key que tenemos que utilizar que tenemos que registrar y aquí quedaría registrada nuestra aplicación que iría de la clave S-S-H-A que nos ha generado antes seguido de punto y coma y el nombre de nuestro proyecto entonces con eso ya podemos vamos a utilizar la clave bueno y por último también comprobar que tenemos activada la opción está en verde está en ON la opción de que vamos a utilizar en este caso Google Maps Android API V2 tema de permisos tema de permisos tenemos hay varios tipos de permisos para acceder a nuestra red para el tema de localización para recibirle información para recibirle información de los mapas esto es para que use la característica de OpenGLE 2.0 este código de UsesFuture GLS version si esto va en el manifesto y aquí y en este metadata aquí pondríamos nuestra clave que hemos obtenido antes y por último cosas adicionales como la versión del Google Play Services eso también hay que ponerlo sino cuando desarrollas con el Eclipse empieza a dar una serie de errores como que esa ese metadata no existe y bueno ya que estamos con los mapas la primera funcionalidad que vamos a ver es el tema de los mapas para ello los mapas con la nueva versión ya hay que utilizar los fragments los fragments es lo que nos permite tener dentro de nuestra actividad principal pues diversas funcionalidades separadas cada fragment digamos es una funcionalidad separada y cada fragment va a ir digamos dándole funcionalidad a nuestra pantalla entonces en este caso para crear un mapa habría que crear un xml con esta directiva fragment cuya clase es esa ¿vale? eso es una clase de la librería que os he comentado antes y nuestra activity básicamente lo que haría sería heredar de fragment activity entonces con eso ya podemos crear nuestro fragment ¿vale? entonces básicamente para mostrar un mapa este es el código mínimo que habría que ejecutar ¿vale? esto sería lo mínimo que habría que poner para que saldría saldría el mapa aquí le indicamos con el ser content view el tipo de layout que vamos a mostrar y luego con con la clase con el método support fragment manager accedemos a ese fragmento que está en el que se obtiene a partir de el id ¿vale? este id estaría definido en el layout xml y por último utilizaríamos el método getmap bueno estos proyectos no sé si lo he comentado estos proyectos están en los congénel github en mi cuenta github y están para que los podáis bajar y poder trabajar con ellos si queréis en este caso hay tres proyectos uno demo que es el hello world de android otro proyecto para mostrar los los mapas que muestra simplemente un mapa para comprobar la funcionalidad del mapa y luego el otro proyecto que es el de spain community university que es el que muestra todas las funcionalidades que nos otro proyecto ¿Qué es eso? vale este es el mapa de google este sería el proyecto mapa v2 y luego más que más cosas podemos hacer sobre el mapa pues podemos hacer cosas como añadir marcadores añadir mostrar información más visual como el tema de las ventanas de información cuando puche sobre un lugar esto se hace sobre sobrecargando una serie de métodos en este caso habría que implementar para el tema de la pulsación sobre el mapa habría que implementar la interfaz on map on map log green listener y para cuando pulsas sobre un marker y te salga el info window habría que implementar la clase info window adapter y sobre escribir estos dos métodos vale básicamente para añadir un marcador utilizar el método al marker sobre el mapa sobre la instancia del mapa y para él el layout de la ventana del info window hay que acceder al contexto y obtener el layout de esa ventana y haciendo a los métodos del campo de texto pues mostrar la información de ese sitio este es el aspecto que quedaría de la aplicación vale tenemos varios puntos de localización en este caso son las universidades de españa y al pulsar sobre un punto no saldría información sobre sobre ese sitio en forma de ventana con la información con la con el nombre y su descripción y con el icono más cosas que podemos hacer por ejemplo ver la distancia entre dos puntos y dibujar un polígono una línea recta entre esos dos puntos vale más funcionalidades el action bar el action bar es la típica barra de menú barra de menú que vemos arriba con todas las opciones que nos permite navegar por aplicación vale vale desde la vez desde la versión 3.0 también se ofreció la librería de compatibilidad pero para versiones más antiguas hay una librería bastante interesante que es el action bar ser blog que se utiliza sobre todo para temas de compatibilidad pero google ya sacó la suya entonces es mejor utilizar la suya porque ofreces ofrece en teoría mejores garantías aunque la de action bar ser blog está bastante bien vale ya que utiliza como base la que tiene google y aparte le da más más funcionalidades básicamente para crear un para añadir la librería de compatibilidad hay que hacer lo mismo que hemos hecho antes crear el nuevo proyecto con el lápiz 18 irnos a esta ruta e importarlo como proyecto de android en nuestro workspace y luego lo mismo tenemos nuestra librería y le importamos en nuestro proyecto básicamente la importación de la librería no cambia mucho siempre se realiza de forma igual un ejemplo de pantalla tenemos nuestro listado de universidades y nuestra barra de búsqueda arriba con las distintas opciones volver hacia atrás esto serían pestañas y para navegar vemos que es bastante intuitivo en navegar con con el action bar vale la barra de búsqueda está que habéis visto arriba esto se realiza con el componente con un componente que se llama search view es un esto es una característica adicional que también se hizo y nos permite pues sobre un listado realizar búsquedas entonces hay que implementar una interfaz un query test listener y sobre escribir una serie de métodos para ver nuestra funcionalidad que queramos vale como vemos utiliza la librería de compatibilidad android support v7 widget search view esto sería el aspecto visual de la barra y esto sería la configuración que habría que introducir para que la el action bar respondiera a los eventos del usuario a las acciones del usuario vale el action bar nos permite varias cosas por ejemplo mostrar la opción para volver a la home a la pantalla principal movernos entre pantallas y luego nos permite también generar dentro de la propia action bar podemos generar menús adicionales vale entonces básicamente para utilizar la librería de action bar lo que tenemos que hacer es ya introducir esto el get support action bar vale entonces con ese con ese objeto ya podemos manejar introducir las opciones que queramos en este caso estamos utilizando que que muestre la la ventana del título el botón de el botón de devolver hacia atrás y luego opciones de menú para para cuando la el action bar se maneje responda a a los eventos del usuario en forma de fragmentos más cosas que se puede hacer en el action bar mostrar una barra de progreso esto esto se haría llamando al método setProgressBar indeterminateVisibility entonces esto lo que haría sería mostrarnosla mostrarnos esa barra de progreso y por ejemplo si estamos mostrando la barra de progreso para que cargue una web por ejemplo podemos hacer que cuando termine esa esa petición cuando se muestre esa esa página termine de hacerse la solicitud que la ponga invisible más cosas que podemos hacer para el action bar las tema del tema de las notificaciones el tema de las notificaciones también va viene integrado en la librería de soporte que os he comentado antes y este sería el código que había que introducir para que mostrara la típica notificación en la barra en arriba en la en la barra de notificaciones bueno básicamente lo que hay que hacer es es un objeto de esta clase y todos todos los métodos que tiene para ponerle el título el texto iconos la actividad que se lanzará cuando os le des a la notificación la notificación le puedes añadir un montón de opciones la verdad más cosas que se pueden hacer son las notificaciones pues asociar la acción vale para cuando se muestra notificación vaya a una determinada pantalla pues asociar asociarse lo mediante este código luego temas de accesibilidad que también es interesante para personas con visibilidad reducida o o con otro tipo de discapacidad o con otro tipo de discapacidad pues añadirle un poner un conto en este description en los en los layouts para si tiene activada el lo de accesibilidad que por ejemplo la descripción que te da lea por ejemplo vale se podría hacer de dos formas o bien a través del layout haciendo el conto de descripción o bien mediante código accediendo al método directamente sería equivalente esto y esto serían equivalentes lo que os he comentado antes del menú contextual estamos sobre una lista y queremos mostrar un menú contextual donde tendemos al pulsar sobre una determinada gira nos sale un menú con opciones con distintas acciones que podemos realizar sobre ese elemento de la fila y bueno estos serían dos capturas de pantalla de la aplicación aquí mostramos las opciones de una universidad cuando seleccionamos una universidad y aquí cuando registra tenemos un los lugares que registremos en el mapa luego lo veremos en la demo podemos compartir ese lugar o eliminarlo de la base de datos y bueno básicamente el menú contextual se haría de esta forma tendríamos que declararnos nuestro xml y nuestro xml sería este con las distintas opciones de menú y para que se muestre ese xml en nuestra pantalla habría que sobre escribir el método oncreate context en menú y para mostrarlo utilizaríamos el menú inflater con nuestro xml de menú esto no nos mostraría el menú contextual esto no nos lo mostraría y las acciones que queremos realizar sobre el menú habría que sobre escribir otro método en este caso estamos obteniendo la información estamos obteniendo el ítem de esa lista que se cargaría en un objeto en este caso universidad y con ese objeto ya podemos lanzar la activity la acción que va a realizar esa opción de menú esto sería un ejemplo de webview cuando esto sería para la opción de link podemos ver la web en este caso nos lanzaría esta ventana donde podríamos ver el código fuente y si vamos al sitio nos mostraría la página el webview como se haría tendríamos un xml y este es el código que utilizaría ese xml para mostrarla para mostrarla el visor de web la clase la clase es webview y con ese o sea creamos un objeto webview y con ese objeto ya podríamos setear las opciones y con el método loar url cargaremos esa url que hemos recibido de la pantalla anterior y bueno esta es otra clase que habría que implementar esta clase nos permite determinar cuando estamos cargando una página nos permite detectar cuando la página ha sido cargada cuando se está cargando y cuando se ha terminado de cargar vale? estos tres métodos son los que había que sobreescribir vale? entonces para cargar la página utilicemos el url en este método y cuando este cuando haya finalizado pues estaríamos en este método conexiones de red para ello tendríamos que añadir los permisos access network state en el android manifest y la clase que habría que utilizar para comprobar si la conexión está activa o no es la connectivity manager entonces con esa clase ya podemos accediendo a los métodos get active network info ya podríamos determinar si la conexión está disponible vale? y si está conectado el usuario vale? porque puede estar disponible pero no puede estar conectado vale? entonces hay que probar lo ideal sería hacer las dos comprobaciones que esté disponible y además conectado más cosas que podemos hacer habilitar la wifi habilitar la wifi y chequear el tipo de conexión si tenemos wifi o estamos utilizando 3g por ejemplo vale? esto nos viene bien si queremos lanzar alguna petición para cargar imágenes o algo pues nos permite determinar si esa conexión va a ir bien o no para determinadas para determinadas cosas y bueno por ejemplo cuando vamos a cargar una url lo ideal sería que esa carga se realice de forma asíncrona vale? como si fuera una tarea en segundo plano para ello lo que se suele utilizar son las asintax tareas asíncronas entonces para utilizar una tarea asíncrona hay que heredar de la clase asintax y sobre escribir una serie de métodos on pre-execute on progress update do it background en este método se ejecutaría toda la lógica que va a realizar esa esa acción esa carga o esa petición y cuando haya finalizado pues nos devolverá en este método terminaremos en este método y para llamar a esta sintax lo que hay que hacer es crear una instancia de esta clase que hemos implementado y llamar al método executer este método executer luego ya llama directamente al do it background pasando por parámetro la url bueno esto es más información sobre lo que hace cada método vale patrones la aplicación esta que he hecho utiliza el patrón singleton para cagar todos los los datos de las universidades los guarda en memoria a través del patrón singleton este patrón es lo que nos permite es generar una única instancia de esa clase entonces nos utilizamos ese patrón para generar tener una única instancia en memoria vale y así no tenemos que crear nuevos objetos ni nada entonces este patrón en android se utiliza de la siguiente forma heredamos de application y utilizamos el contexto de la aplicación para luego comprobar si esta instancia había sido cargada o no en memoria lo otro para otros patrones interesantes el navigation partner que también las últimas versiones se puede utilizar para lanzar las activities aquí tendríamos declarar nuestra activity y mediante este código lo que haría sería navegar entre poder navegar entre las distintas pantallas esto es un patrón también interesante desde los últimos que salieron el patrón adaptador este patrón se utiliza para cuando estamos utilizando haciendo listados y queremos mostrar aparte de texto queremos dar texto e imagen pues tenemos que utilizarlo para poder adaptar los datos que tenemos al estilo que queramos nosotros vale normalmente se utiliza para listados y cursores cuando vamos a cargar los contactos por ejemplo podemos utilizarlo también y básicamente lo que hay que hacer es sobre el listado que tenemos sobre nuestro list view utilizar el método set adapter y registrar nuestro adaptador entonces sería nuestro adaptador el encargado de pintar las las filas de la lista y para pintar uno de los patrones que se utiliza últimamente es el patrón view holder este patrón se utiliza sobre todo para evitar llamadas para cuando estamos pintando estamos hay una función hay una función que se llama final element by d y esa función suele tardar mucho entonces cuando estamos pintando la pantalla en forma de scroll el listado las primeras las primeras las primeras las primeras filas sí que tendrán que utilizar el final element by d pero luego cuando vas haciendo scroll ya no ya no creará un una nueva un nuevo elemento en memoria sino que utilizará los que los de antes para pintar los sucesivos vale entonces es un patrón que se utiliza mucho para para el tema de optimización de vistas sobre todo este es el código del adapter pintaría que utilizaría este patrón vale si es la primera vez que imprime la fila creamos una nueva instancia obtenemos la referencia y asignamos el contenedor a la vista y si no reciclamos reciclamos obtenemos ya la referencia que teníamos de antes y personalizamos el contenido de cada fila así cuando ya tengamos cuando ya tengamos el convertido en ese objeto y ya tenemos datos pues ciclar ese objeto para introducir las siguientes y a nivel de debut esto se puede ver fácilmente o hemos las primeras filas son nuevas utilizan new pero a partir de las filas 8 está reciclando ya no necesita crear nuevas nuevos objetos para esa fila bien los fragmentos los fragmentos los fragmentos es una cosa nueva que se empezó a partir de la versión 3.0 que permite registrar comportamientos comportamientos tales como integrar dentro de una activity dentro de nuestro layout varios fragments entonces dentro de la activity podemos intercambiar si queremos mostrar un fragment u otro podemos hacerlo vale entonces podemos tener varios fragmentos en nuestra activity y al final el fragment lo que va a ser es una porción un trozo de vista que se va a mostrar en nuestra pantalla principal y estos son los métodos que habría que sobre escribir vale el fragment siempre va a ir asociado a la activity que va a crear ese fragment y estos serían los métodos que habría que sobre escribir formas de añadir un fragment a una vista dos formas mediante el layout de xml a través de la etiqueta fragment y en la etiqueta fragment le indicaríamos la clase que queremos utilizar y aquí igual la otra forma sería de forma dinámica mediante programación mediante código accediendo al fragment manager de la aplicación y con VgTransaction añadiríamos los distintos fragment vale esto sería equivalente a lo del layout de xml lo que pasa aquí lo haremos mediante código y aquí tendríamos la opción de mostrarlo ocultarlo los distintos fragmentos en función si estamos en una pantalla queremos mostrar un fragment y queremos ocultarlo nosotros pues lo podríamos hacer fácilmente qué cosas más podemos hacer con el fragment pues pues podemos implementar funcionalidades de este tipo por ejemplo en tablet se mostraría el listado y aquí el detalle cuando pulsamos una fila de ese listado y en móvil por ejemplo se mostraría la lista se mostraría una pantalla y el detalle iría en otra activity vale esto sería esto aquí habrían dos fragments y esto sería dos fragments pero separados en cada uno con su activity mientras que aquí podríamos juntar la misma activity los dos fragments y este sería un ejemplo de la aplicación vale en portrait y en el escape en el escape tendríamos el fragment del listado y el fragment de detalle vale 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 para hacer eso para hacer eso lo que habría que ver por ejemplo en tabletas es la orientación si la orientación es landscape vale está apaisado tenemos el fragment y lo mostraríamos junto al listado si no es si no es la orientación en el escape lo que haríamos es lanzar el de en formato portrait vale bueno las pestañas que ahora veremos en la demo para implementar el tema de las pestañas hay que implementar la interfaz de tab listener y sobre escribir también una serie de métodos casi siempre estas funcionalidades siempre se realizan de la misma forma hay una interfaz y ese interfaz tiene una serie de métodos que tienes y para añadirle la funcionalidad que quieras tienes que sobre escribirlos en este caso son tres métodos y del método más importante om tag selected cuando se pulsa una pestaña la acción que quieres hacer es el método más usado para añadir pestañas habrá que obtener primero una referencia del action bar y se puede utilizar y habría que utilizar el método act up entonces con este método ya registras la pestaña que quieres aquí iría el texto de esa pestaña y para registrarlo habría que utilizar el setup listener más cosas que podemos hacer el action share y el share action provider para compartir nuestra información la información de descripciones visuales imágenes que queramos compartir lo podemos hacer a través de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro propio dispositivo vale entonces ahí enviándole la descripción por ejemplo del detalle o la imagen lo podemos hacer a través de de los action provider es la típica opción de compartir que tenemos en los móviles para ello tenemos un un intern especial que es el intern action share que es el que se encargaría de recoger la información que queremos mostrar y enviársela a la aplicación esto lo que haría sería mostrar para se aplicar en nuestro dispositivo que puede lanzar que puede lanzar eso pues normalmente puede salir el cliente de correo algún editor de texto que tengamos instalado algo que puedas que pueda reconocer esa información esa información vale los contactos luego los veremos en la demo vale peticiones http request la forma de hacer una petición básica vale ejecutar una url por ejemplo sería pues con este código vale habría que configurar serie de de parámetros básicamente el objeto que lanza es el htdp client y habría que configurar una serie de parámetros aquí para que se lance la petición y aquí habría que hacer un tratamiento de excepciones si acaso no tenemos conexión o una excepción del protocolo o ese tipo de cosas vale vale en la demo también veremos el api de instagram el api de instagram bueno instagram tiene un api para obtener su las imágenes a partir de de una serie de patrones que tú le introduzcas en este caso la aplicación que he hecho es pasarle un tag y que te devuelva las imágenes de ese tag relacionadas con la universidad que ha seleccionado el usuario entonces para ello nos tenemos que registrar en la página de instagram y cuando nos registremos nos da una key que tenemos que utilizar para hacer la consulta y bueno esto sería un ejemplo donde tenemos a partir de la de la universidad correspondiente nos devolvería las imágenes de instagram de ese tag y si no devuelve datos pues ya habría que hacer un tratamiento para mostrar alguna ventana de error algún mensaje indicando que no se han encontrado datos este es el endpoint cuando nos registremos tendremos muchas enlaces y este es el endpoint que se utiliza para a partir de un tag que te devuelva en formato en formato json las distintas imágenes de ese tag vale esto es otra librería interesante para hacer el tema de las peticiones y no sobrecargaron en exceso las conexiones a una librería interesante que es la librería voley esta librería nos permite extraer al código que estemos haciendo de implementar el tema de los de los htp request nos extrae de eso y básicamente lo que hay que utilizar son los objetos el request query y el response con esos dos objetos ya la librería nos extrae de todo lo que hay por debajo a nivel de peticiones es bastante interesante esta librería básicamente para hacer una petición con boli este es el código una línea para hacer la petición y para otra línea para añadirla al al request query a la cola de peticiones para que tenga una cacha de peticiones internamente y luego otra línea para obtener la respuesta vale es bastante sencillo y la librería ya te extrae de todo el funcionamiento que hay por debajo y esta sería la línea el código para obtener la respuesta vale obtenemos este sea el callback que obtendría la respuesta y este es el método que habría que sobreescribir para obtener a partir del json que recibimos de instagram nos devolvería las imágenes más funcionalidades enviar emails donde aquí estaríamos los contactos que tenemos registrados en nuestro dispositivo y para enviar un email tendríamos el destinatario donde aquí se copiaría lo que hemos seleccionado de contactos el asunto el mensaje con el detalle de la universidad que hemos seleccionado y la posibilidad incluso de enviar una imagen adjunta preferencias también podremos configurar opciones de configuración por ejemplo la explicación que he hecho es que cuando le das a favoritos te notifique registrado o eliminado un favorito vale y luego que también te muestre el número de columnas puedas configurar el número de columnas del grid view para las imágenes esto se hace con otro xml que iría dentro de la carpeta resources xml des xml preferencias básicamente lo que consiste es en una pantalla en preference screen una pantalla con las distintas opciones de esa pantalla y cada opción cada opción de menú cada opción de preferencia sería un preference category base de datos podemos sobre el mapa cuando pulsamos una pulsación larga nos registraría el lugar que queremos registrar sobre el mapa y al pulsarlo se registraría en la base de datos que funciones podemos hacer sobre la base de datos por ejemplo exportar e importar la base de datos vale esto es un aspecto interesante ya que nos permite por ejemplo si tenemos algún problema con la base de datos o algún registro que hemos hecho que nos hemos equivocado por lo que sea poder restaurarla a un estado anterior previamente y para ello previamente tenemos que haber exportado ese estado de la base de datos y luego con la opción de importar podemos importar el estado que habíamos registrado antes para el tema de base de datos lo que se utiliza es SQLite básicamente lo que hay que hacer es crear un helper para registrar la base de datos y cuando cree la base de datos pues llamaría al método ssql y aquí le pasaríamos la sentencia vale los datos de las bases de datos todos irían este directorio vale habría dos formas de acceder a este directorio o bien a través del emulador o bien pero tienes que ser root si no es root aquí no puedes acceder o la otra opción es bajarnos un SQLite manager para cuando exportemos los datos de la aplicación poder acceder al fichero directamente qué cosas podemos hacer sobre la base de datos no con SQLite manager no necesitas ser root pero si lo quieres probar sin un manager tienes que ser root no el manager me refiero a una aplicación eh externa si lo que si si recuperar también lo que no puedes acceder es el fichero físico al fichero físico pero si hacer CLS si claro lo que no puedes acceder al dispositivo físico para hacer al dispositivo físico tendrías que añadir una funcionalidad extra en tu aplicación que cogiera la base de datos y te la exportara a un fichero que tú puedas acceder en tu tarjeta por ejemplo claro exacto qué cosas podemos hacer sobre la base de datos hacer consultas inserts delete bueno lo típico e si vamos a hacer consultas e las consultas se hacen con red only y las modificaciones con writeable data base vale vale la demo vale la demo Gracias. Esta sería la pantalla principal. Tenemos nuestro listado. Aquí podríamos buscar. Y nos saldrían los resultados haciendo scroll. Podríamos registrar favoritos. No tenemos favoritos. Para registrar favoritos pulsaríamos sobre una opción de menú. Menú contextual. Y añadiríamos a favoritos. Volvemos a favoritos y ya nos aparece. Más cosas que podemos hacer sobre el menú contextual. Podemos compartirlo. Podemos compartirlo con una aplicación o con los contactos. ¿Vale? Con los contactos nos saldría la pantalla de enviar email. Y aquí nos saldrían nuestros contactos. Todos los contactos que tenemos. Entonces al seleccionar un contacto nos lo añadiría en el campo para el destinatario. Bueno, el page view. Esto es para ir pasando así con el dedo, con el gesto de swipe. ¿Vale? Nos pasarían las 300 imágenes con el detalle. Aquí en el action bar tendríamos las opciones de ir al último, ir al primero. Más cosas. Sobre un lugar, sobre una universidad, mostrar su localización en el mapa. Vale, nos saldría su localización en el mapa. Vale, nos saldría su localización en el mapa. El link. El link. El link. Podemos ver el código fuente. Necesito de autenticación. Vale. Y luego si vamos al sitio, pues nos saldría. Nos saldría al sitio. Ah, vale. La otra cosa que nos ha enseñado es esto. El menú lateral. ¿Vale? Esto se puede hacer desde el action bar. Con el icono que hay aquí arriba. O bien con el gesto de swipe. Sobre el lateral. Izquierdo. Más cosas. Al tema del idioma. Eso no lo he comentado. En nuestro proyecto podemos configurar varios, varias, para los idiomas que queramos. Para ello, en la carpeta values, strings, la carpeta values la podemos tener, la podemos configurar en los idiomas que queramos. Para ello, hay que añadirle esto. El values en para inglés y values es para español. Entonces, aquí pondríamos las cadenas, los literales de los distintos idiomas. Entonces, si seleccionamos otro idioma. Seleccionamos inglés. Entonces, nos cambiaría el idioma. ¿Vale? Ya nos aparece list, favoritos, map. ¿Vale? Nos saldría en otro idioma. Vale, esto, la opción de conexión nos diría la conexión, si la tenemos ok. Y la IP, también nos daría nuestra IP. Y el tipo de conexión. Si es Wi-Fi, otra es G. En preferencias. La pantalla de preferencias, que os he enseñado antes, donde podemos configurar las notificaciones de favoritos. Si queremos que nos muestre o no las notificaciones de favoritos. Y el número de columnas del grid view. El grid view ese que hemos visto con las imágenes que se desplazaban, pues, eso lo podemos configurar en columnas también. ¿Vale? En este caso tenemos tres columnas. Con las distintas imágenes de todas las universidades. Bueno, esto sería otra forma de verlo, con el cover flow. Luego también tenemos el componente spinner, que es el componente spinner que te permite cargar en un combo una lista, en este caso de lugares, de universidades. Y cuando selecciones un ítem de la lista, te mostraría el detalle de ese ítem. Las pestañas. ¿Vale? Las pestañas tenemos el listado principal de todas las universidades. Imágenes, imágenes, que las pasaríamos con el swipe. Lugares que tenemos registrados en el mapa, que ahora registraremos. Y bueno, y sobre la aplicación. Vamos al mapa, a ver qué podemos hacer. En el mapa tenemos ya, por defecto, añadidos, hayan ido sobre una serie de marcadores. Si pulsamos sobre un marcador, nos sale información sobre ese marcador. Y si hacemos un long click, un click pulsándolo, uno o dos segundos, nos añade un nuevo marcador. Y al añadir ese marcador, lo que nos muestra es información sobre ese marcador y aparte la imagen de Flickr. Va a Flickr y se trae la imagen asociada a ese marcador. Y añade la descripción e información adicional sobre el usuario de esa imagen. Y esa información la registra en la base de datos. Podemos, sobre el mapa, también podemos eliminar los lugares registrados, mediante la opción de confirmar. En la opción de confirmar sería una ventana de diálogo. Si confirmamos, nos eliminaría el lugar que hemos registrado. ¿Qué me queda? Sí, sí, queda un poco ya. Más cosas. La opción de exportar e importar la base de datos. Desde aquí podríamos, de esta opción de menú, podríamos coger los lugares que tenemos registrados, exportarlos a un fichero físico en nuestra SDK. Y luego, si por lo que sea nos hemos equivocado o queremos registrar nueva información, podemos importarla. Para exportarla, le daremos export. En info veríamos dónde va esa base de datos. Iría en esta ruta, SDKR, en la SDKR en esta ruta. Y para importarla, pues seleccionamos import. El import sobreescribiría la información que tengamos en ese momento registrada. Si aceptamos, pues nos volvería a importar los lugares. Bueno, espera. Registramos un lugar. Exportamos. Vamos al mapa. Borramos. No tenemos nada. Volvemos a importar. Aceptamos. Si volvemos al mapa, el lugar tendría que aparecer. Activamente. ¿Vale? Bueno, esto es todo. Más o menos... Esta es la funcionalidad que os quería enseñar. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.